El misterio de la noche La historia que hoy le queremos relatar sucedió en nuestro país Honduras Se trata de un proyecto llamado Ciudad Mateo Hecho ocurrido hace años, muchos años para ser exacto En 1991 en el gobierno de Rafael Leonardo Calleja Excelentísimo que gobernó de 1990 a 1994 Proyecto ubicado en la cuenca del río Guacerique Y la comunidad conocida como Las Tapias Poco a poco la obra se ha ido destruyendo Lamentablemente el proyecto no se previno ¿A dónde irían a dar las aguas residuales? Porque un poco más abajo se encuentra la represa a los laureles Que lleva agua a una gran cantidad de gentes A casi la mitad de los capitalinos El gobierno de Calleja había prometido un proyecto habitacional Pero organizaciones o instituciones ambientales Se opusieron al proyecto Alegando que no se habían hecho los estudios correspondientes El misterioso caso es que ya van 27 años Que el proyecto se hizo y nadie hace nada Ningún gobierno toma alguna decisión Cuentan qué pasó El gobierno de Carlos Roberto Reina El del machete Y no hizo nada Poco después llegó Carlos Flores El de la agenda Y tampoco hizo nada Llega Ricardo Maduro El centroamericano Y nada Después llega Manuel Zelaya Dijo que Ciudad Mateo se resolvía En menos de cinco minutos Metiendo a todos los involucrados en un cuarto Y de ahí nadie sale hasta no tomar alguna decisión Y nada Llega Don Pepe Lobo con su rosita Solo recordamos que dijo Maldita burocracia Después llega Juan Orlando Que desde el Congreso había dicho que resolvería Y nada Hoy ya van dos periodos Y nada Hoy poco a poco El sitio se convierte en una ciudad fantasma Algunos pocos han logrado salvar y aprovechar Cuando se han robado puertas Ventanas Servicios Láminas Y piso Y lo que es increíble Fíjese Usted no lo sabe Pero el Injupe aún Paga una empresa de seguridad Para cuidar No sé qué cuida Lo cierto es que Ciudad Mateo continúa destruyendo Cuentan que se siguen haciendo más estudios Por parte de recursos naturales y medio ambiente Dicen que técnicamente se puede habitar Ciudad Mateo Pero que legalmente no Porque nadie quiere ir a parar al pozo Doña Marta Doblado Directora de Injupe Ahora dice que para evitar Ciudad Mateo Hay que invertir lo mismo Como cuando se empezó a hacer el proyecto Ciudad Mateo Lo cierto es que aquí se convierte en la ruina de Mateo Donde no vivieron los mayas Ni tampoco otra civilización Sino que fue un acto producto de la corrupción ¿Y usted qué piensa? ¿Se va a habitar Ciudad Mateo? ¿O se van a demoler? Quedamos a la espera De que esta historia Usted poco a poco Lo ponga a reflexionar Para HCH Informó Gustavo Ramos ¡Gracias!